¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos con un juego de estrategia llamado Cartel Tycoon. Sí, es de lo que piensan que es. Y viendo el logo, creo que es bastante obvio de qué va. Lo tenemos en una versión, lo vamos a jugar en la versión de GOG, de Good World Games, ya saben ustedes, la plataforma de los creadores de The Witcher, Cyberpunk 2077, etc. Y es una muy buena plataforma. Vamos a empezarle. Vamos a hacer una partidita, es la primera vez que lo juego. Vamos a ir a los ajustes a ver qué tenemos. Lo tenemos a 1440, pantalla completa, resolución, detección. Aquí está. Vamos a dejar todo como está. Ahora vamos a bajar un poquito. Bien, matricas 100. Perfecto. Vamos a ver. Nueva partida. A ver, qué diferencia hay. Nos da tres opciones. Historia. Descubre las fascinantes emociones y historias de los señores de la droga y de sus cárteles. Elige cualquier historia, familia y 7... Ok, la historia. Salvador, afrojarte primero. Ok, esto es como... Esto es la historia. Perfecto. Yo creo que vamos a jugar este. Este es como para hacer una especie de modo solitario libre, ¿no? Sería para poder desafiar a otros jugadores. Como... Y este sería lo mismo, pero como una especie de... Como... Bueno, como contra-relog se puede decir. Sobrevivirás el tiempo suficiente para ganar. Ok, está bien. Es interesante. Vamos a ver. Historia. No sé, en realidad, cómo va. Si esto es un 4X o es estrategia pura y dura. Tutorial de la estación de aprender los aspectos básicos del juego. Tiempo de completación. 1-2 horas. Desbloquea. Necesidades y miedos. De 10 a 15 horas. Un mal presentimiento. Difícil. Ah, ok. Perfecto. Ok, nos está dando... Obviamente vamos a empezar el tutorial. Luego tenemos como el principio del juego. Son 10-10 a 15. Y luego de 10 a 15. Ok, tenemos... O sea, que el juego dura... Vamos a ponerle aquí una... Si vamos a lo mínimo, una... 10-10. O sea, 21 horas. Y si vamos a lo máximo, 2... 30... 32. Tutorial. Empezar. Está interesante, ¿eh? Aparte me está agradando esto de que tiene... Tiene los otros modos de juego. Lo he escuchado mucho. He estado bastante tiempo detrás del juego. Y ahora... Era el momento perfecto de probarlo. Es una temática que puede ser un poco controvertida. Pero... Igual está buena. Vamos a ver. Vamos a ver cómo empieza. Ok. ¡Está listo! ¡El account está listo! ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¡Estoy seguro de una cosa! ¡Esto será una buena lección para todos nosotros! ¡Por favor! ¡Cuidado a él, hermano! Y a ver si tiene subtítulos. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver. A primera hora de la mañana... En la oficina del capo Javier Gutiérrez... Un hombre alto y bien vestido... Dibuja una sonrisa tan blanca como el mostrador de mármol... En el que se apoya. Siguiente. Dedicado. Mauricio. Ha recibido una nueva misión. Echa un vistazo a tu alrededor. A primera hora... Su objetivo una joven secretaria... Señor Gutiérrez. Su hijo está aquí. Ok. Uncle. You look well. Ok. Este es el tío y el otro es el hijo. Muy bien. Este es el hijo, ¿eh? El hombre mira a Romero de arriba abajo. Esa es su engominada cabellera. Ahí está. Esto. Hasta sus mocaciones de piel de cocodrilo. Luego suelta un ladrido. No se unirá a nosotros. Dios mío, Maurice. ¿Te escucharías a ti mismo? Hablando como un americano americano. En realidad, uncle. Ahora voy a ir a Romero. ¿Te olvidas de dónde estás, sobrino? A ver... Saca un mapa, dejo el bolsillo. Continuar. Bueno. Mueve la cámara con el ratón o con las teclas. Está diciendo esto. Se va a utilizar las teclas. Aquí. Como si fuera el W, A, S, D de toda la vida. O poniendo el mouse en los bordes de la pantalla. Dinero negro, cero. Dinero legal, aquí. Casi un millón. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Rota la cámara usando... Ah, ¿y si usamos la rueda? Ah, si dejamos pulsado la rueda y giramos. O utilizamos la Q y la E. Con lo que sea más cómodo, ¿no? Bien. A ver ahora que nos dice qué vamos a hacer. ¿Es ese marco ahí arriba del barrio? Eso es un mensaje. Las mensajes pueden proporcionar información situacional importante. Así que mirad por ellos. Ahora mismo, ese mensaje te dice que te apetece a la granja ahí. Entonces, ¿qué estás esperando? Aquí te dice, las pistas proporcionan información adicional. Haz clic en la indicación sobre la granja para abrir la pista. Es decir, todo lo que es esto, así como que... Vamos a darle zoom. Son granjas. Bien. Esto, ¿no? Vamos a darle aquí. O aquí. Aquí. Detalle. Este símbolo indica los objetos importantes para la misión actual. Dinero. Activar o desactivar edificios. Ok. Inspeccionar. Y... Ah, ok. Cuando estamos ahí dentro, entramos a las opciones que nos aparecen aquí. Y aquí es lo que podemos cultivar o hacer. Ah, mira, interesante. Producción. Opio. Verduras. Café. Cannabis. Cocaín. No disponible. Sí. No. Coste de mantenimiento. Ok, ok. Le damos... Ah, fuera. Ahí está. Perfecto. Aquí lo mismo, ¿no? Exacto. Tenemos aquí lo que es el aeropuerto. El aeródromo. Logística. Cargamento. Estadística. Es información. Capacidad. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Activa la granja. Entonces, a ver. Le damos... En pausa. ¿Qué le ponemos a hacer? ¿Qué le ponemos? Opio de una vez. Hay que darle aquí, ¿no? Activada. Tiempo de actividad. Mil. Acabamos de gastar algo o no? A ver, aquí nos pone ahorita dos de... Aquí. O sea, el padre ha adquirido algún nuevo territorio, entonces. A ver. O sea, básicamente el padre ha tenido un nuevo territorio y se lo está dando al hijo. ¿Yo? ¿Qué sé yo de ejecutar un cartel? ¿Por qué no puedes hacerlo? Estás libre de preguntarle. Pero es nada que ya no he dicho a él mismo. Parece que ha tenido suficiente de ti quemando su plata, jugando rooster en algún americano. Estaba estudiando poesía. ¿Quieres mi opinión? Le diría que estabas flirtiendo. Entonces, ¿dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Ok, básicamente le están encargando un territorio. Ok. Tenemos que hacer granjas, carreteras y almacenes. Ok, tenemos que hacer opio en esa. De hecho, miren, aquí ya está haciendo. Ok, ahora tenemos que hacer un almacén. Esto es estupendo. Ahora a ver, abre el menú. Es tutorial. Básicamente esto te va llevando. Está muy bien esto. Miren, la construcción es aquí. Edificios. Materia y comunicación. Elegimos almacén. Y lo podemos posicionar cerquita de ahí. Pero dice que pudiera estar aquí. O sea, me pone este circulito como que aquí pudiera estar la mejor zona, ¿no? A ver, con Z y con X. Ah, mira. Si ponemos Z y X, perdón. Aquí lo giramos. Ah, sí. Lo podemos poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Si le doy con... Ahí está. Cadena de producción 1. Venga, vamos a darle con el botón derecho y nos salimos. Gráficamente es bastante resultón. Ok, me pide que tengamos cuatro granjas. Tenemos una. A ver. Este es el zoom máximo. Bien, perfecto. Entonces tenemos que... A ver. La zona es casi... Tenemos que ponerlo cerca para que se puedan... Ok. Recolectar, ¿no? Cerca. Y si no hay que poner una carretera. A ver, vamos a ver. Construcción. Comunicación. No, materiales. Granja. Tenemos que hacer calidad del suelo. 30. Miren, fíjese, fíjese. Ah, ¿ya vieron? Calidad del suelo. Según lo voy moviendo, me va poniendo donde hay más. Perfecto. 100. 100. 100. Significa que estas tres van a producir más que este. A ver. Construye... Eh... Tres granjas de opio más dentro del alcance del almacén. Ah, pechín. Le acabo de arreglar. Tiene que estar dentro del alcance. Ah, bueno, pues lo vamos a poner acá. Estaba en esta... Ni modo. Bueno, está bien. Hemos hecho dos más de las que debíamos. Venga, seguimos. Lo que... Exacto, ahora hay que hacer carreteras. Bien, perfecto. Oye, esto está muy bien. Esa estrategia. El tema es un poco controvertido, pero está bien. Carretera. Pues de tierra. Es gratis y de precio. De gravilla. Vamos a poner de gravilla. A ver. Aquí. Ahí. Ahí. A ver. Vamos a poner así. Vamos a rodear. A ver. Eh... Ahí está. ¿Y cómo conecto el almacén? A ver. ¿Cómo la conecto? A ver. Ah, tenía que darle directamente. Ah, ok. A ver, vamos a poner. Ok. Espera, espera. Ahí está. Ahí está. Que entre. Ahí está. Y vamos a poner este aquí. Que goberne. A ver. Creo que está bien, ¿no? Creo que están conectadas todas. Conecta el almacén y las granjas de opio que acaban de construir a través de carreteras. ¿Me falta conectar una? Ah, me falta esta. Obvio. A ver. Esta. Construye carreteras en la zona resaltada para conectar el almacén y la ciudad y la logro... Ah, tenemos que conectar también esta parte. Ah, espera, espera, espera. Perfecto. A ver, vamos a ver. Oye, me está encantando esto, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahora esta. A ver, este la vamos a poner por acá. Bien. Aquí vamos a poner una división más. Ahí está. Oh, estamos creciendo. Estamos creciendo. Claro, esto en plan libre, en el modo libre, tiene que estar también genial, ¿no? Echarte unas así contra la máquina. O contra jugadores. ¿Qué? ¿Tienes algo mejor que hacer que esperarte? Bien. Puedes alterar la velocidad de juego usando el panel en el top de la pantalla. Básicamente, como cualquier juego de estrategia, tenemos un panel de control de velocidad y, pues, como queremos producir rápido, pues le vamos a poner alterar la velocidad hasta que construyamos 10 de opio. Perfecto. Perfecto. Se pone velocidad normal otra vez. Aquí está el manual. Nos da todo lo que acabamos de decir. Y más cosas, ¿no? Más información. Ah, es súper bien. Bueno, vámonos. Ya, 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 ya. A ver. A ver esta opio... Ok. No está mal, ¿eh? Sí. A ver, ¿hay algún problema? ¿Qué? ¿Puedes decir que ahora te vas a ir y el dinero se va a bajar? ¿Quién va a dar el opium al aeródromo? Bueno, yo esperaba... Ok, hay que llevarlo. Dios mío. Voy a hacer las entregas para ahora. Pero si vas a ser un capo suficientemente, sobrino, no quieres que tus lieutenants pasen su tiempo en las entregas de opium. Ok, que no paramos el tiempo. Necesito salir de este oficio y a esta ciudad. Poner ese cerebro de tu colegio para trabajar en mejorar la logística. Es un negocio, básicamente. Bueno. Bueno, básicamente, él es nuestro primer teniente. Usar a teniente. Y tenemos que designarle una zona, ¿no? Por lo que está diciéndome. A ver. A ver. Entonces lo agarramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ordenes generales. Mover. Entrega recursos al edificio. A ver, ¿qué le hago? Tu primer teniente es salvador. Haz clic en su retrato en la ciudad para abrir el menú de teniente. Elige la habilidad mover. Aquí está. Y establece el almacén como destino. Mover. Y el almacén es este. Entonces él se está desplazando al almacén. Podemos pararlo, si queremos. Pero no era. Se acaban de desplazar ahí. Está ahí. Y hay Kirlon. Ah, perfecto. Ese es el nivel de... Entregar. Ok. Ok, básicamente. Ok, primero tenemos que activar entonces el aeropuerto. Lo vamos a activar. Es como encenderlo. Tenemos una avioneta chiquita. Ahora tenemos que ir al almacén. Cargamento. ¿Qué tenemos que hacer? Especificar recursos. No. A la granja. No. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver. Actívalo y usalo para empezar a vender. Elige la habilidad entrega en el menú de teniente. Luego elegí op... Ah, ok, ok. Espérate, espérate. A él... Ahora le das a entregar. ¿El qué? Los que tenemos, que es esto. Los que estamos produciendo. Todo. Al aeropuerto. Y está llevando ese cargamento al aeropuerto. Muy bien. Genial. Open the research tree window and research the transport company. Es como una especie de civilization. Pero de manera... De manera cartel, ¿no? Bien. Abre el árbol de investigación. Es este otro iconito. Y vamos a hacer investigaciones. El árbol de tecnologías, básicamente. Estamos en el nivel 1 del macer. Ahora vamos a ir... Vamos a darle a la compañía de transporte. Dos, aquí. Y vamos a investigarlo por este dinero. Por 4.500. Investigar. Esto es lo que nos va a dar. ¿Cuándo termina la investigación? Perfecto. Y este... Oh, está... Oh, 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 oh. Embarcadero. Recorte de gastos. Laboratorio. No, esto sí está... Está poderoso. Bueno, nos salimos. Abre la ventana de investigar a la compañía de transporte. Pero ya lo he hecho, ¿no? A ver, a ver. Espera un momentito. A ver, ¿ya lo hice? A ver. A ver. Compañía de transporte 1. Ah, que tendrá que... Ah, ok, ok, ok. Investigando. Espera un momentito. Vamos a acelerarlo. Eso era. Tenía que completarse la investigación, ¿ok? Muy bien. O sea, básicamente tenemos que... Hemos hecho una compañía de transporte. La vamos a poner cerquita de aquí. A ver, comunicación. Abra compañía de transporte y que esté cerquita. Vamos a ponerla aquí. Sí, aquí está bien. Muy bien. Ahí está, menos camioncitos. Ahí como que se ve todo medio... Medio raro. Así como medio... ¿No? Y entonces ahora... Ahora lo mismo que hemos hecho antes. Ok, entonces vamos a seleccionarlo. Conexiones. Añadir nueva conexión. Le añadimos la conexión al aeropuerto. El aeropuerto de Chaparicha. Perfecto. Coste de mantenimiento. Cargamento. Pues no vamos a decir nada a especificar. Ya está, ¿no? Lleva el operador usando el transporte. Ya está. En automático lo hizo. Muy bien, perfecto. Es poco a poco. Es producir. Es hacer transporte. Es hacer ahora mismo logística. Y supongo que ahora después vamos a tener que hacer protección. Vamos a llamarlo así. Automated. Use the stop delivery order to cancel your lieutenant's current instructions. And save his aging back from further trouble. Bueno, ahorita el objetivo es vender 10. Vendimos 26. Luego lo... Así que perfecto. En automático se hizo. Bien, vamos a ver el mapa. Oye, estamos... Oye, me está... Me está agradando mucho. Salvador de Renometro quedando de pie mirando los coches. Viene y vayan transportando y mercancías ilegales. Ese olor. Mmm... Estás haciendo muy bien Ok, no te precipites ¿Y ahora qué? Ahora tenemos donde guardar el dinero No, tu tata just used to pay your college fees in cash and launder it that way But since that's no longer an option Wait, he did what? Our next best bet would be something like a taxi company We can build one in the city And while we're at it, it's time we found a proper residence But isn't that a waste of money? Not at all A private residence is a good place to stash dirty money in much greater quantities than any Plus, I love you, sobrino But one hotel room just isn't big enough for the two of us anymore Ok, básicamente Dos cosas Open the city menu and start construction of the taxi company with dirty money Ok, ahora tenemos que blanquear y almacenar dinero El primero es blanqueo de dinero Ahí, vamos a abrir una... A ver, la ciudad es aquí Bien Este es el alcalde, ¿no? O el gobernador, no sé cómo sea El alcalde Edificios, vamos a ver No, no quiero... Ah, sí Voy a decir que no quiero eso Sí, sí, sí Hay que poner una compañía de taxis Cuesta 6.000 Construir Bien Y ahora vamos a buscar una residencia, una casa Bien Este, aquí A ver Pero necesitan dinero, ok Esto es para sobornarlo, para lealtad, etc Muy bien Entonces ahora necesitamos... A ver, un momentito ¿Cómo hacemos para...? A ver, seleccionamos aquí A ver, logística, cargamento Subiendo logística Estadísticas, información Pero cómo entrego A ver, a ver A ver, entregar Puede ser aquí Entregar Aquí está Él va a entregar dinero Va a entregar 6.000 A Aquí Sí A ver Vamos a ver Vamos a ver si se puede hacer Si es lo que nos están pidiendo Sí Fue esto, perfecto Y ahora se está construyendo Ahora A ver, vamos a ver Vamos a darle la ciudad La construcción ha empezado Inspeccionar Mira, cuando termine aquí Se va a hacer La construcción de las taxis Y vamos a probar Aquí se va a... Ahí está Vamos, poco a poco Poco a poco Es medio... Es muy completo La verdad Blanqueo Excelente Now you can loan their money Y ahora pues esto Vamos a estar esperando Que se complete Que blanqueen 1.500 Esto es una base militar ¿No? Y esto son... Esto son... Esperen, esperen Esperen un momentito Esto... Esto es competencia ¿No? O sea, esto es una base militar Y esto son otras Embargado por... Ah, mira Está embargado por los federales Oh Oh Ok, ok Y aquí te dice... Oh No, no, no Pues sí está cool esto A ver un momentito Vamos a... A ver Inspección A ver ¿Cómo veo? A ver, salte de acá Salte de acá No quiero... No, salte A ver Ahí está Edificios ¿Cómo veo aquí mi compañía de taxi? A ver un momentito Voy a adelantar un poco No, esto no sirve No A ver un momentito Quiero ver A ver, aquí Pedir un favor Chaparilla Ah, mira Estas son las otras ciudades Oh No Pues estas ni siquiera las conocemos todavía No, no, no Vamos, vamos Nos vamos, nos vamos de aquí Está bien El terreno está grandote Está bueno A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces A ver Este, ¿por qué está en rojo? Ok Inspeccionar Este no puede A ver un momentito Este, a ver un momentito Creo que no podemos No los está Este no están agarrándolo, ¿verdad? No Este no están agarrándolo A ver un momentito Este Vamos a poner Vamos a poner carreteras En la villa Pero si estaba Este Este Si, ¿no? O sea, si estaba Si Estaba puesto Bueno A ver Ahora puedes blanquear dinero Transporta Ah, ok Ah, ok, 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 ok Es que Ya, ya, ya Pensaba que ya se estaba haciendo en automático No A ver Ahora hay que llevar Es que no estaba leyéndolo bien De aquí A ver Entonces Pero Gracias Mover Mover acá Lo que vamos a hacer es moverlo acá Y de aquí agarrar Dinero Y llevarlo a A la ciudad Bien Ahora él Entregar 2.000 A La ciudad Si es para hacer esto Básicamente Transportamos 2.000 Y de esos 2.000 Que Supongo que va a empezar a blanquearse 1.500 ¿No? Con la compañía de taxis Que acabamos de De hacer Sí, ¿no? Bueno, ayuda en teniente para crear A ver Abrir el panel de misiones Pero ¿Cómo elegimos darle el dinero aquí a A la compañía? A ver, aquí Investigar Lista de personajes Lista de edificios Ah, aquí A ver Mejor aquí El edificio de la ciudad Aeródromo Compañía Aquí está Compañía de transporte Aldea Almacén Aeródromo Edificio especial Embargado Esto que es Edificio con avisos La ciudad Pero no puede Haber un momentito Aquí era Aquí era Ah, este no me está saliendo El ícono Blanqueo ¿Por qué está parado esto? Cuesta de mantenimiento Ah, le hace falta más dinero Ah, ok, ok, ok A ver, espérense, espérense Entonces No No A ver un momentito A ver Entonces A ver, vamos a hacerlo A ver, vamos para acá otra vez Lo que vamos a hacer es Vamos a agarrar No sé Bastante más dinero No sé Pon diez mil Y lo vamos a llevar aquí a la Ajá Para que Se pueda hacer mantenimiento A ver Entregar Dinero Vamos a Vamos a poner diez mil Yo creo que como unos Esto mismo Y ahora sí lo vamos a llevar acá Prácticamente se ha quedado vacío Aquí el Bien Bien Ahora este Pero por qué no Logística Estadísticas Información Pero a ver, a ver, a ver Es que A ver ¿Cómo le paso dinero aquí? A ver Reservas Tengo aquí Doce mil Muy bien Quiero pasar Debe ser muy sencillo A ver, aquí Solo tengo que ponerme aquí Le tengo que pasar A ver Es tan sencillo como pasarle dinero No, aquí no es A ver Economía Estoy buscando Estoy buscando Aquí Chaparilla Chaparilla A ver El edificio con problemas graves Chaparilla Es dinero A ver, no tiene que ser muy complicado hacer esto ¿Cómo le paso dinero aquí? ¿Cómo le paso dinero aquí? A ver Pero por qué dice que no tengo suficiente dinero A ver A ver Un momentito A ver Vamos a ver Si aquí acelero No, no sirve de nada A ver Vamos a poner aquí A ver ¿Dónde está mi teniente? Aquí Entregar recursos En el edificio especificado Entregar Doce mil Ahí está ¡Ah! Si es eso, ¿no? Si Si era eso ¡Ah! Tenía que ¡Ah! Ya, bueno Fíjense Es muy específico Está bien Porque Era lógico, ¿no? Pues cómo va O sea, tú mandas el dinero a la ciudad Pero si tienes más Edificios ¿Dónde va a ir? Perfecto Entonces ahora Este tiene problemas ¿Qué es? ¿Qué es? Para automizar el movimiento de dinero Necesitas construir una residencia He marcado otra área En tu mapa En el que pudiste construirla Después de eso Puedes parar Básicamente hay que hacer una residencia Pues perfecto A ver, aquí No Las residencias pueden almacenar Inspeccionar Bueno, vamos a poner aquí Residencia Residencia Coleccionista Para pato Hay diferentes Nivel 1 Contrata No te deja esta Bloqueado 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 Solo me va a dejar Bloqueado Bloqueado Esta Pues bueno Vamos a poner esta A ver Como la giramos Era con Z y X Como por aquí Ahí está Y esta ¿Por qué no? Esta es Esta es una aldea Y está cerquita De la residencia Perfecto A ver Vamos a adelantar A ver Construye la residencia Detén todas las entregas De dinero Que estén realizando Los tenientes Ahora con la instrucción Parar la entrega Pues no lo he hecho Eso Bueno Me ha dado Como que si lo he hecho Pero no lo he hecho Que bonita Ok A ver Establece el aeródromo Como conexión adicional Ah Muy bien Entonces Ah que bonito A ver Aeródromo A ver ¿Dónde está este? Capacidad Logística Cargamento Estadísticas Información Habrá que hacer una carretera ¿No? Eso para empezar Voy a hacer una carretera Asfalto Tenemos que investigarla Bueno Vamos a ver Gravilla A ver Conexiones La vamos a conectar Eso es Ahí está Bien Y ahora Otra La vamos a conectar Con Esta Con la Exacto Y ahora si yo creo Que necesitaríamos una Una carretera ¿No? Now you can use the residents To transport Dirty money From the aerodrome Build roads Through the highlighted area To connect the city The residents And the aerodrome Muy bien A ver Vamos a hacer la carreterita Vamos a tener que investigar Esta rápido A ver A ver ¿Dónde está esta Carretera? Ahí está Va como de pedacitos No me deja hacer De golpe Ahí está Conectada Usa la residencia Para transportar Desde el aerodrome Hasta la residencia Bien Entonces ahora vamos a A ver Salimos de acá Vamos a ver De aquí A ver Tengo que volver otra vez A ver Dónde está mi lugar Teniente Este Está dormido Este para acá A ver Espera Espera Un momentito ¿Qué es esto? Rosa ¿Esto de rosa ¿Qué es? Esta es una zona importante Pero ¿Por qué? A ver Esto ¿Por qué? Bueno A ver Entregar Blanqueo de dinero A ver Como dos mil ¿No? Me dijo Espera Espera Me parezco mucho Te pareces mucho A tu padre ¿Por qué? No estoy Me acuerdo De mi ¿Por qué? Vamos a ver El dinero legal Es lo mejor De libre Para donde Es necesito La más Research Pagando los Tambos Etc Así ¿Por qué Podemos Poder 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 Usar El dinero Básicamente Que tengas cuidado Con el tipo De dinero Que usas Ah En automático En automático Me mandaba el dinero No hace falta Que hicieramos eso Ahora hay que hacer un almacén Pero de dinero negro A ver Comunicación Almacén Espera un momentito Pero ¿Cómo elijo Si es de dinero negro O no? Es No O sea Da igual ¿No? Vamos a poner este Construye un almacén Y también un almacén Ok ¿Cómo? Pues ya lo hemos hecho Ah ya Es que se tenía que construir Perdón Bien A ver Muy bien Básicamente Más todavía A ver Materiales Granja Una Dos Ahora vamos a poner Maravilla Carreteras Ahí está Ahí está Ahí está Yo creo que con esto está Simplemente aceleremos Se están construyendo Cuando se construyan Supongo que ya A ver En construcción Ah Necesitamos mandar El dinero Espere 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 A ver De aquí A ver Compañía de taxis Ok Entonces ahora sí Espera un momentito Este muchacho No tiene suficiente dinero A ver No, no, no Espérate 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 Entregar Espera Espera, espera Espera La acabamos de hacer Parar la entrega Un momentito ¿Cuánto necesita esto? Esto necesita 200 Ok Espera Vamos a ver Entregar Vamos para allá Estoy haciendo bolas Ok Vamos a agarrar dinero De aquí Para que se puedan Construir las granjas No sé si en automático Luego se podrá hacer ¿No? Que vayan mandando Dinero en automático A ver Entregar A ver Este A ver Vamos a llevar Vamos a acá A ver, a ver Bueno Tenía que hacer un corte Porque no he podido Hacerlo de la casa Así que Vamos a demoler Esta Y a continuar A ver si funciona A ver Vamos a demoler La A ver Vamos a ver Vamos a demoler Esta cosa Lo que pasa es que no me deja El Residencia Residencia A ver Vamos a ponerla aquí Activar esto Activar esto Activar esto Y vamos a poner una carretera Aquí Rara Que conecte Esto Con esto Nada Sinceramente Absurdo Porque aquí Estaba En esta zona Estaba conectada Ahora lo pongo aquí Y no Bueno Esto no me ha gustado Mucho Que digamos Lo mismo Pero con Con Ya Sí Bueno Era lo mismo Pero con una compañía De De Transporte Comunicación Compañía de transporte Que esté cerquita Ahí está Ahora vamos a ponerle Carretera Venga Vamos a ver Ahora ya Estuvo raro Porque no me estaba aquí Detectando Las conexiones De la residencia Bien Pero bueno Está bien Pequeños bugs Que yo creo que es Pequeños bugs Del juego Ahora no sé Ustedes Si vieron que yo hice Algo mal Pues igual A lo mejor Pues perdonen ustedes A lo mejor Estaba haciéndolo mal Bueno Estoy acelerando Todo lo que puedo Para que Aquí se Se construya En construcción Ah Le hace falta dinero Espérense Espérense Pues como se va a construir Sin dinero Aumenta el número De camiones disponibles Es en uno A ver No está mi Mi lugar teniente ¿Dónde está este? ¿Dónde está? A ver Tú Entregar No tengo nada Más bien mover Vete a la residencia Ajá Y ahora Entregar A ver ¿Dónde está? Ahora tú A ver ¿Dónde está? ¿No tengo aquí dinero? No Ah ¿El dinero está aquí? ¿O dónde está el dinero? Está aquí ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver Entonces tengo que ir aquí Es donde está el dinero ¿Verdad? No Aquí no está el dinero ¿Dónde está el dinero? Este almacén está parado Le hace falta dinero Pero A ver ¿Dónde tengo yo el dinero aquí? Nos va bien Nos va bien Pero Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Vamos a este 48 Señores y señoras He perdido el dinero Ay ¿Qué pasó aquí? Ah Tengo que poner Ok 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 A ver Espera un momentito Disculpenme a ustedes Pero es que tengo tanto dinero Que ya no tengo Ya no tengo donde colocarlo Ok A ver Aquí también Necesita Conexión Ahí está A ver Este A ver ¿Pero dónde tengo yo mi dinero? Aquí ¿no? Pues en la En la casa Reservas Vacío ¿Pero entonces ¿Dónde está mi dinero? ¿He perdido mi dinero? Aquí tengo 52.000 ¿Pero de dónde? A ver Ingresos Crímenes ¿Dónde está? ¿Aquí te dice dónde está? No Estos son las estadísticas Wow Esto Esto es una Esto es una bestialidad De De gráfico O sea Tienes información de todo ¿Y este por qué está? ¿Por qué no está operando este? Ah Que las reservas Están al máximo ¿Y este? ¿Qué onda? Vamos a poner este Es como para Sobornar el pueblo Como hacer inversiones De pueblo Construir con dinero negro Construir una compañía De transporte Sí Pero necesito el dinero Construir ahora No pagar con dinero ilegal Y pagar con dinero ilegal Cancelar No Hay que hacerlo con dinero ilegal Pero ¿Dónde tengo dinero? A ver A ver Estoy buscando Donde tengo mi dinero Y no lo sé A ver ¿Está aquí ¿Está aquí todo el dinero? Increíble Pero ¿Por qué no lo están moviendo Acá? Ah ¡Claro! ¡Claro! Ah ¡Qué menso! Es que como hemos hecho La residencia nueva Ah Nada 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 A ver Sí 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 Claro A ver ¿Pero cómo 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 hacíamos la conexión? Ah Ah Qué menso Logística A ver Más Aquí Claro Ah Claro Sí No es eso Bueno Vamos a agarrar Este Entregar Claro Vamos a Todo Vamos para acá Estamos llevando ya el dinero ¿Verdad? Sí Aquí Sí Es que claro Como hemos quitado La residencia anterior Era eso ¡Ah! Por Dios Hay pequeños detallitos Que hay que tener mucho en cuenta Pero bueno Yo creo que Como es primera partida El tutorial Como que es lo que estamos Dándonos cuenta Muy bien Ahora lo que nos dice Que otra vez Tengamos El aeropuerto Como nueva Conexión A ver ¿Dónde está? O sea Esta Al aeropuerto Ahí está Bien Pero como que vamos a poner Otro tipo de carretera Tenemos otra conexión ¿No? Porque esta está muy Ahí está Invierte 30 De dinero negro Mantener todos los edificios Dentro del alcance De la residencia A ver ¿Esto cómo le hacemos? Cargamento Información ¿Esto cómo se hace? ¿Puedes pagar por el mantenimiento Cada edificio Tanto en dinero negro ¿Puedo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Aquí el tipo de dinero? A ver Almacén Activo A ver ¿Cómo le hago? Bonificación Reservas Pero ¿Cómo le hago para pagar esto? Invierte 30 De dinero negro A ver Aquí ya tenemos Ajá Ya tenemos un poco más de dinero Ahí Exactamente Bien 38 A ver Esto es interesante 0 de 30 A ver Aquí nos pone algo Uso de dinero negro Este A ver Pero no me da más información ¿Verdad? A ver Edificios nuevos Este es el edificio Este es un edificio nuevo No, no, no Este Ok ¿Cómo le hacemos? A ver Aquí acontece la calidad del suelo Cargamento Información 30 No, es que no Ah, mira Si le ponemos aquí Nos dice los recursos Ah Fíjense Está buenísimo Miren Miren ¿Dónde está el dinero? Prácticamente Está ahí todo en el aeródromo Tenemos que tener cuidado A ver Eh Quitarlo Quitarlo No, quítalo, quítalo Quítalo Eh Tenemos que Bonificación Logística Aeródromo Nivel Esto es nivel 3 No sé Nuevos edificios Y si construyo otro Mejor Comunicación Y si hago otra compañía de transporte aquí Pues total Tengo un montón de dinero Así que como que ¿Por qué no? Entregar A ver A ver Este A ver Acá A ver Este que me dice que tiene A ver El aeródromo Y este porque me dicen No hay espacio libre Para colocar opio Entonces necesitas Otro almacén Ah, es este Este, este, este Espera Espérense A ver Entregar No sé ¿Cuánto? Este No sé cuánto es Aquí Es que estamos intentando Para construir este Pero a ver 30 Tenemos que hacer esto ¿Y este que me dice ahora? Ah, pues empieza a operar ¿Y este que me dice? No sé Aceleren Oigan Y si en la ciudad Y podemos hacer otra cosa Este, este me está haciendo algo raro aquí A ver Ah, necesita más dinero para operar Espérense un momentito Espérense Yo creo que esto luego se va a poder automatizar ¿No? Venga Ven por aquí Ah, no, no Espera, espera, espera Detener el movimiento Quiero detener No que vuelvas a ir al sitio Bueno, vamos a Este aquí Entregar De esto Vamos a entregar No sé 16.000 A la compañía de esta De taxis Exacto Para que vayan Operando con ese dinero Porque están parados ahora mismo Y voy a ver ahora Si puedo estar construyendo otra cosa A ver A ver, exacto Ahora mismo estaban parados Ya, ya Me empiezan a blanquear más dinero Empieza a salir aquí más dinero Perfecto A ver aquí En la ciudad ¿Puedo poner? No, no puedo todavía Y en investigación Todavía no puedo Investigar esto ¿Por qué? Bueno, esto supongo que es porque es el tutorial ¿No? Y no me deja hacer muchas cosas Que todavía no No están disponibles Bueno Pues es una primera toma de contacto Y todavía no hemos empezado las Se puede decir las guerrillas Oye, me encanta esto Me encanta Vamos a ir Ampliando territorios ¿No? Y esto puede ser increíble Sobre todo el modo libre Ok ¿Y ahora por qué pasó? ¿Y ahora por qué pasó eso? Miren En automático Se me hizo la ¿Cómo? ¿Ya vieron? No sé cómo pasó Pero vamos a continuar A ver A ver Estamos haciendo todo un imperio ¿No? Casquillos de bala A ver Ok No es un imperio Perfecto Ahora necesitamos expandirnos Ah, pero vamos a hacerlo Ok Ahora es Ocupar la plaza Y empezar a atacar Y empezar a atacar A nuestros edificios De nuevo Y de nuevo De nuevo Y para eso Necesitamos un par de manos Al menos Estamos Bien Ok Ok Ahora lo que vamos a hacer es Promover A nuestro amigo A nuestro tío Mejor dicho ¿No? Yo supongo Y contratar uno nuevo Bien A ver Entramos aquí Reclutar tenientes Oh, se ve bien Bech Tony Allianz monstruo A ver A ver Nos dice aquí Las estadísticas Lo Lo seleccionamos No me quedo Sí, no Estas son las opciones Que tiene Recluta ¿Quieres contratarlo? Ok Es como que luego A lo mejor te pueden Traicionar O algo ¿No? Tienes que tener cuidado Bien Ahora ¿Dónde está el otro? El otro está En la ciudad ¿Verdad? Y a este Abrir perfil Y ahora lo Gestión de blanqueo Poder Ah, era Novato Ahora lo vamos a promocionar Dándole aquí Elige uno Este o este Poder Ascender Esto es como que Les vas dando Más habilidades Y ahora vamos aquí Haciendo todo el tema Del Miren, aquí está El árbol O la pirámide Y se llaman Hijos de la candileja Nah, pues está Está cool Vamos a ver La misión de expansión 1 No hay misiones activas Es hora Ordena a tu capo Y a dos lieutenants De mover juntos A la ciudad de Rogandis Esto va a empezar Un guerra Para la ciudad Causando un aumento En terror Si un edificio Se vuelve demasiado Fuente Va a dar la atención De las autoridades Para evitar El aerodrome Desplazando Poner Las farmas de opium Connected a ella Ok Bien Ordena a tu capo Y a dos tenientes Que vayan a la ciudad Rival Esto iniciará una guerra Por la ciudad Perfecto A ver, primero Este Prende fuego A cualquier edificio Mover Aquí Está a punto Enviar a tu teniente A un edificio enemigo Esto provocará Un encuentro de guerra A territorios 10 y 8 Continuar Y ahora El otro Es Si un edificio Se llena demasiado Desconecta Las Farmas Las de por acá A ver ¿Dónde están? Vamos a desconectar Espera un momentito ¿Ya llegaron? Ahí está ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuándo llegan? Están en guerra A ver Le doy Están en Están Se está ejecutando Una guerra ahí Increíble Ok A ver un momentito A ver Este es de la capacidad máxima Desactiva Las dos Granjas de opio Conectadas a él A ver ¿Dónde están las dos? A ver A ver Desactivar No sé cuáles son Eran estas dos Ok Y este ¿Por qué no está funcionando? Ok Ahora nos dice que Vamos a mejorar la residencia Tenemos acá Información Logística Bonificación A ver un momentito A ver un momentito Aquí El almacén Ajá Abre la residencia Y mejorla al siguiente nivel A ver Expansión Abre la residencia Y mejorla al siguiente nivel Pues ya A ver Abre la Estadísticas Informa Es aquí A ver esto que es Nueva ruta de entrega Garaje de lujo Es esto Logística Aquí mejorar Llegamos aquí Ah mira Esto es mejor Ah Perfecto Y todo esto Ah Cuando nos Ah ok Perfecto Ah Ok 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 Necesitamos El dinero Pero como ya Lo teníamos Ah perfecto A ver En que mejorar Eh ya se me da Bonita Ya tenemos Más capacidad Miren aquí Ven la barrita Pero como Hacemos para Para ganarla A ver Vamos a A mandar También a este Hombre ¿Dónde está Este hombre? ¿Dónde está este hombre? Venga Que vaya también Y haga Un apoyo Aquí Si Venga Que no se tarde Mucho en llegar Entonces ahorita Tenemos aquí Dos Diecisiete Ah exacto Venga Oigan Podemos Mientras Ya cuando terminemos Vamos a ver ¿Podemos reclutar a más? O todavía no A ver No Avanza en la historia Para desbloquearlo Ya 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 A ver Oh oh Los federales Ya están Están detrás De nosotros Ok Entonces ya Estamos siendo Guerra y captura De la ciudad Claro Entonces ahorita Vamos a intentar Agarrar toda esta zona Pues la verdad Que se ve muy interesante Pero aquí Nos vamos Estamos tardando Un montón A ver La guerra Aumentan el terror Este otro Que me dice Solo tengo dos Hablar con el alcalde Y esta ¿Quién es? ¿Quién es esta? Ah es un sicario Cerrar un trato Interesante Pero no nos deja todavía Y aquí ya Mira Esto ya casi Casi está A ver El edificio De la residencia Está llamando la atención A ver Un momentito Como que ya están viendo A ver Necesitamos A ver ¿Dónde está esto? Materiales Comunicación Espera En este almacén No 1500 Si construimos otro almacén Bueno Bueno Pero es que ahorita A ver Vamos a ver este Vamos a acelerarlo Ya casi A ver A ver Que ocurre Cuando ganamos La ciudad Bien Nivel de adulta Rapsodia Estas son todas Las bandas Porque hemos derrotado Ok Vale Básicamente Si es como un Estoy llamando al padre Por qué Porque estamos inquietos O Mira la policía Los Dombos So what They will put Some tape Around a building Block some road Get some money In the right hands And we'll be Cutting that tape Off to applause Like we're opening A children's hospital We took a fucking City sobrino So the authorities Are going to notice In these situations We make use Of our new friend The mayor The mayor Would just We'll put up A new casino In the city And when the public's Loyalty is high We'll ask the mayor For a favor With enough loyalty He can keep The authorities Off our backs Básicamente Vamos a sobornar Al alcalde Me han embargado Esta A ver Le podemos dar aquí Y sobornar Debido al nivel De terror Aquí Le vamos a dar acá Nueva teniente Y ahora tenemos Que recomprarla Ok Espera Hay otra teniente La vamos a reclutar Pero todavía no podemos ¿Por qué no? A ver Espera Vamos a pasar A ver Aquí son 22 horas Esta Perdón 14 horas La vamos a adelantar Y tenemos que Recomprar La granja ¿No? Básicamente Ok Lo agarramos Y ahora ¿Cómo lo hacemos? Producción Embargado Le damos aquí Y la volvemos Otra vez A poner en operación Sobornos Básicamente Ok 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 Tenemos que abrir un casino Vamos a ir aquí a la ciudad Vamos a mandar aquí A esta Y ahora vamos a tener que abrir un casino Bueno esto es A ver Espera un momentito Vamos a Vamos a guardar Guardar automático Guardar Sobreescribir Bueno Ha estado genial Me ha encantado Y creo que lo vamos a seguir trayendo Porque está muy atrayente Y la verdad que Ha sido una partida libre Incluso La emisión La historia tiene que estar buena Pero incluso las libres Las partidas libres Tienen que estar geniales Bueno pues espero que les haya gustado Que le den una oportunidad Chequenlo cuando están las ofertas De Creo que también está en Steam ¿Verdad? Fíjense No me he fijado si está en Steam Yo creo que sí Pero bueno En GOG Está muy barato Así que Y luego hay bastantes ofertas En las navidades Aprovechen Bueno Ahora sí que Como siempre les digo Amigas y amigas Es un placer Un honor Tenerse en su casa En este su canal Si les gusta Denle like o dislike Si no les agradó Y si quieren Pues suscribanse Es gratis Y yo se los estaría agradeciendo De corazón Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos 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 Gracias por ver el video